Hola amigas, seguimos bordando a la niña del cupcake y en esta ocasión, bueno pues yo le tejí sus flores para las amigas que me han pedido o me han, si pues si me han dicho que les enseñe a bordar las flores pues en esta ocasión se las voy a enseñar así como yo la trabajé, espero sean de su agrado para comenzar voy a hacer el nudo de mi flor y yo paso por debajo y doy una, dos, tres vueltas hago un punto deslizado y aquí ya está el nudo de mi tejido hago seis, ocho cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho la uno aquí al principio para cerrar mi círculo también con un punto deslizado subo con tres cadenas una, dos, tres tomo una lazada y hago un macizo aquí está ya aquí están mis macizos y aparte mi círculo ahora subo con tres cadenas una, dos, tres dentro de estos macizos voy a hacer seis macizos más estas cadenas ya me forman el primer macizo entonces aquí llevo dos tres tres cuatro cinco seis siete siete en total me deben debo tener siete macizos dentro de estos dos macizos aparte del círculo los fijo al círculo con un punto deslizado y subo nuevamente con una, dos, tres cadenas nuevamente tomo una lazada y hago otro macizo y dentro de estos macizos voy a hacer nuevamente tres macizos más uno, dos, tres cadenas para subir y dentro dos tienen que ser siete lo voy a hacer más rápido tres cuatro cinco seis y siete ya tengo aquí mis siete y nuevamente los fijo con un punto deslizado vuelvo a subir con tres cadenas y vuelvo a realizar los mismos los mismos pasos hasta completar siete pétalos aquí ya tengo mis siete pétalos ahora este último también lo voy a fijar al círculo al primer círculo que hice con un punto deslizado nuevamente aquí en esta parte por detrás a ver si logran apreciarlo me voy a pasar a la mitad del pétalo o en donde están los dos macizos recuerden los dos macizos que hicimos para formar los pétalos en medio de esos dos macizos tomando el primer círculo que hicimos me voy a pasar con un punto deslizado con un punto deslizado medio punto así hago tres cadenas uno dos tres nuevamente doblo este pétalo en medio de los dos macizos hago otro medio punto ahora tres cadenas nuevamente doblo el pétalo en medio de los dos macizos hago medio punto y eso vamos a realizar en cada uno de los pétalos bien ya tengo aquí mis siete espacios recuerden que son tres cadenas medio punto los fijo con un punto deslizado me paso aquí en cada espacio me voy a pasar con un punto deslizado nuevamente y subo con una dos cadenas y esta cadena ya formaría un pétalo bueno son tres cadenas perdón ya formaría mi primer pétalo y después voy a hacer seis pétalos más en total serían siete dos tres cuatro cinco seis y siete hago dos cadenas y bajo para fijarlo en el medio punto hago un medio punto más subo con dos cadenas y dentro de las tres cadenas estos espacios voy a hacer siete pétalos y eso voy a hacer en cada uno de esos espacios bien pues aquí ya tengo mis nuevos siete pétalos o la segunda hilera de pétalos ya llegué aquí a esta parte hago dos cadenas y las fijo aquí en el medio punto ya que la uní ahora voy a vean voy a pasarme hasta esta parte con puntos deslizados pero por acá atrás entonces punto deslizado punto deslizado lo que quiero es llegar a la mitad de mi pétalo pero por la parte de atrás o de abajo ya que estoy aquí voy a subir con una cadena para formar que sea el primer medio punto ahora hago una dos tres cuatro cadenas y me paso a la mitad de este otro pétalo lo voy a mostrar por acá así de esta forma y hago medio punto otra vez uno dos tres cuatro cadenas y por aquí de esta forma hago medio punto otra vez uno dos tres cuatro y otra vez por aquí para hacer medio punto y así es hacer siete espacios bien aquí ya tengo mis cadenas y nuevamente voy a unir aquí con punto deslizado me paso nuevamente a los espacios y lo de la misma manera como trabajé la segunda hilera de pétalos acá voy a hacer lo mismo solo que ahora voy a hacer ocho pétalos aquí ya tengo dos tres cuatro cinco seis siete y ocho hago dos cadenas y la fijo al medio punto uno dos cadenas para subir y dentro de los espacios ocho macizos y así en cada uno de los espacios aquí ya terminé mis pétalos ahora ya hice mis dos cadenas y nuevamente lo fijo al medio punto de abajo y con esto termino hago una cadena más y voy a cortar pero voy a dejar una hebra voy a dejar esta hebra que va a ser para unirla a mi labor entonces así es como nos va a quedar esta me quedó un poquito más grande porque traté de aflojar la puntada para que ustedes apreciaran como la trabajé en mi en mi niña pues la hice el punto más más apretadito quedaron un poquito más pequeñas ahora la voy a unir a mi niña la voy a fijar a mi niña la hebra que les comentaba pues es para esto para fijarla con pequeñas puntaditas dentro esto esto si ya lo saben hacer ustedes ahora ya que la fijé voy a entrar aquí al centro el centro yo no lo borde yo utilice cuentitas de acrílico como esta el problema es que perdí mi cuentita amarilla para esta voy a poner una roja no la encuentro la amarilla entonces solamente la ensarte así y la fijé o la voy a fijar a mi flor de esta forma vean eso es todo lo que se realiza en esta flor y bien amigas pues es así como nos quedan las flores las flores tejidas al menos esta la que yo hice de esta manera y así también ya termino con la niña cupcake de esta forma nos queda les comento las puntadas en el cupcake solamente ocupe la puntada del centro de la catarina esa es la que le puse a las flores y en el pan puse la de la puntada de Olaf las dos ya están en el canal todo lo demás esto es relleno el cabello es relleno las hojas son con relleno en los aretitos es puntada de rococó aquí es una aplicación tejida también la blusita es relleno cinturones costilla de ratón la puntada de la niña cupcake de la falda y creo que es todo porque los los sandales pues también son relleno y y costilla de ratón pues unas puntadas muy sencillas pero que a mi me gustaron mucho espero ustedes también entonces muchas gracias por su atención comenten compartan suscríbanse al canal amigas y espero realicen las puntadas en sus diseños nos vemos en el siguiente adiós 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 Gracias.